Música Invito a todos los enmigadeños, a los de ayer, a los de hoy, para el bien de los del futuro, a la próxima consulta popular que se realizará el 10 de julio, para ingresar al área metropolitana. Nosotros tenemos que hacer parte del área metropolitana, para trabajar conjuntamente con los demás municipios, por el adulto mayor, por la persona de calle, por aquel que tanto nos necesita. Un trabajo que hemos hecho con las administraciones de este municipio, pero que será más grande, será más venturoso si lo hacemos conjuntamente, todo el área metropolitana, en bien de ellos, por el bien de todos los que lo conformamos. Música